Sí, bueno, creo que llevamos una racha ya de 3-4 partidos en el que el equipo ha dado un paso adelante. Sí que es verdad que también los resultados nos están saliendo a favor y yo creo que esta es la línea a seguir, que tenemos que seguir por este camino y ojalá que podamos seguir ganando los siguientes partidos. Sí, yo creo que sí, que bueno, ya se ha visto ahora en estos partidos que yo creo que se ha creado ya una brecha entre mitad de tabla para arriba y mitad de tabla para abajo y pues sí, hemos sacado 10 puntos de 12 y al final solo hemos recortado 2 puntos a los de arriba. Yo creo que tenemos que pensar partido a partido y sacar todos los partidos adelante, intentar sacar los 3 puntos en cada partido y nada, intentar ganar el máximo partido posible. Sí, yo creo que como te he dicho antes hemos dado un paso adelante con el balón, sí que es verdad que no sé si nos ha ayudado el sistema táctico de cómo nos hemos colocado, pero yo creo que también Riqui, que es un jugador con mucha calidad de balón, pues nos ha ayudado a eso y sí que es verdad que por lo menos ya tenemos un esquema que nos identifica y con el que nos sentimos bastante cómodos. Bueno, yo creo que el partido de la red va a ser un partido muy difícil, no creo que porque nosotros estemos más descansados vamos a tener un plus o vamos a partir con ventaja, creo que ellos se van a tomar el partido como el partido de sus vidas, jugar en el Sardinero y ante el Racing de Santander. Como ya vimos en el San Lorenzo fue un partido muy muy difícil y creo que aquí va a ser lo mismo, que vamos a tener que salir al máximo y darlo todo. Desde el cuerpo técnico y desde el equipo no vemos más allá del siguiente partido. Yo creo que el siguiente partido es el más importante y yo creo que ahora solo tenemos que pensar en el partido que nos viene el fin de semana y sacar los tres puntos. Sí, bueno, al final ha habido muchas salidas y muchas entradas en este año y bueno, creo que al final tenemos una plantilla muy competitiva, creo que en todos los puestos tenemos que dar al máximo para poder jugar, tenemos pues casi dos por posición o incluso tres y yo creo que ha quedado una plantilla bien compensada y en la que vamos a competir al máximo. Sí, la verdad que Manzana es yo creo que pues que ha sido importante también para el equipo, más que nada anímicamente, además también pues bueno, hacemos un trabajo, él hace un trabajo tanto individual como colectivo y yo creo que lo más importante es que nos está transmitiendo pues un poco el racingismo que lo que representamos y lo que identifica cada uno el racing porque hay gente de fuera pues que no se sentía tan identificado con el racingismo y yo creo que en eso sí que ha hecho un trabajo genial y seguimos trabajando en eso. Sí, bueno, yo creo que este año pues sí que nos han dado la oportunidad esa de a los canteranos pues no jugar, pero sí están en el primer equipo y al final yo creo que pues todos los que hemos jugado pues nos lo hemos ganado y al fin y al cabo yo creo que es un orgullo tanto para el racingismo como para nosotros que haya tantos chavales en el Prao y que pues que estemos rindiendo un buen nivel. ¡Gracias!